Bienvenidos amigos y amigas de YouTube, ya sabemos 10 juegos que estarán abandonando el catálogo de PlayStation Plus Extra Premium Deluxe en el mes de Enero. Además de eso, un exclusivo temporal por fin se confirma su llegada para Xbox y Steam. Además, se acaba de confirmar hace apenas unos minutos un dato bastante negativo del nuevo Control Pro de PlayStation 5. Vamos a platicar de ello. Recuerden que si les gusta mi contenido me ayudan bastante compartiendo y suscribiéndose. Vamos a comenzar. Así es amigos, hace apenas unos minutos PlayStation dio a conocer tanto un blog de notas oficial como un video en el cual detalla bastante lo que son las nuevas características de lo que es el Control Pro, es decir el DualSense Edge. La verdad es que se ve increíble, impresionante, se ve muy bonito, pero se dio a conocer algo que sí creo yo es bastante negativo. La batería va a ser moderadamente peor que el modelo original del DualSense que salió con la PlayStation 5. ¿A qué se refiere esto? En la actualidad, a mí jugando por ejemplo Warzone, FIFA 23, World of War Ragnarok, la batería me dura en torno a las 3 a 4 horas de uso. Obviamente dejándole lo que es el funcionamiento áptico activado. Ahora, si es moderadamente más corto el funcionamiento del Control Pro, quiere decir que quizás dure unas 3 horas, 2 horas, creo yo que es un aspecto que debieron mejorar, sobre todo si tomamos en cuenta el precio. Recuerden que va a estar por encima de los 200 dólares, 240 euros en algunos territorios y pues en Latinoamérica todavía más caro. La verdad es que no me explico por qué no mejoraron el aspecto de la batería, que de hecho era algo de lo que ya muchos se quejaban del modelo original. ¿Ustedes qué piensan? ¿A cuánto? ¿Cuánto les dura a ustedes su batería? Yo tengo los dos modelos, tanto el actualizado como el original y me duran más o menos lo mismo. Se dio a conocer lo que es la ventana de lanzamiento de lo que es un exclusivo temporal de PlayStation 5. Se trata del título Sifu, el cual llegaría tanto a Steam como a Xbox en marzo 2023. La verdad es que yo no sabía si este título iba a llegar o no a otras consolas, debido a que otros exclusivos temporales se han durado muchos años, como el Final Fantasy VII Remake, por ejemplo, y nada más no llegan a otras plataformas. En fin, si tú tienes un Xbox, que lo sepas, va a llegar muy pronto. Y se han dado a conocer los videojuegos que estarán abandonando el catálogo de PlayStation Plus Extra Premium Deluxe en enero. La fecha es 17 de enero. Van a quitar estos 10 videojuegos que estás viendo ahorita en las imágenes. Y la verdad es que yo no conocía ninguno de ellos hasta que no aparecieron en la lista de los que van a quitar, por lo cual creo yo que no van a ser una gran pérdida para el catálogo de PlayStation Plus Extra. Encontramos prácticamente puros títulos bastante desconocidos, pero si alguno de ellos te interesaba o lo estabas jugando, que lo sepas, será retirado el 17 de enero del catálogo de Plus Extra Premium. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden compartir, eso nos ayuda muchísimo. Bye, bye, bye. Un gran abrazo.